Katarina Josepha Pelser, o Madame Sidney Praten como es mayormente conocida, fue una virtuosa guitarrista y compositora del siglo XIX. Conozcamos su historia. Nació en Alemania en 1821, pero su familia se mudó a Inglaterra en 1830, país donde ejerció y radicó por el resto de su vida hasta su fallecimiento en 1895. Su padre fue Ferdinand Pelser, un guitarrista y compositor alemán, por lo que Katarina y dos de sus hermanas incursionaron al mundo de la música desde temprana edad. A los siete años realizó su primera presentación y también hizo una gira con su padre en Alemania. Después de tres años de mudarse a Inglaterra, debutó en la escena musical británica. El próximo año se presentó a dúo con Julio Regondi, otro niño prodigio de la guitarra. Se dice que los niños eran tan pequeños que tuvieron que colocarlos sobre una mesa en el escenario para que pudieran notarse. A los 19 años se mudó a Exeter, donde comenzó a ejercer como maestra de guitarra. En ese momento tuvo el apoyo de Lady John Somerset, quien le introdujo al círculo aristocrático londinense más tarde. En 1854 se casó con el flautista Robert Sidney Prattel y a partir de ese entonces fue conocida como Madame Sidney Prattel. Sus actividades profesionales fueron concertista e intérprete de guitarra, concertina y giguelira, maestra de guitarra, compositora e incluso se desempeñó en un editorial que se dedicaba a publicar música para guitarra. Entre sus obras conocidas hoy en día tenemos una colección de pequeñas piezas para guitarra sola llamada Songs Without Words and Sketches. También arreglos de diversas obras para distintas instrumentaciones como guitarra, guitarra y voz, guitarra y piano como acompañamiento de giguelira y ensambles de hasta cinco guitarras. También publicó obra para la enseñanza, que incluía tanto métodos de otros autores como métodos propios. Su enfoque se centró en el público aficionado, por lo que sus métodos son adredemente más sencillos que los de Sor y Giuliani. También trabajó publicando una compilación de las obras de otros autores famosos, como Sor, Giuliani, Leñani y Caruli. El trabajo de Catarina merece ser reconocido como un personaje importante en la historia de la guitarra, ya que además de su virtuosismo interpretativo, logró abrirse paso en una sociedad aristocrática, a pesar de no haber nacido de cuna noble, a pesar del estatus del instrumento en su tiempo y a pesar de su condición como mujer en la época.